Corte 44 Hola que tal, muy buenas tardes, son las 4 de la tarde con 57 minutos de este lunes 15 de mayo y este es un corte informativo para informarle que los alumnos de la escuela de robótica Nética piden apoyo económico a la sociedad en general para participar en el torneo internacional de robótica Robocup 2017 en Nogoya, Japón del 27 al 31 de julio Gael Gibran López hace dos meses, tanto con otros 9 estudiantes de secundaria y preparatoria también de la misma escuela ganaron el primer torneo mexicano de robótica, obteniendo el pase para representar a México en Japón La especialidad de Gael es ser programador, pero para él hacer un robot es salvar vidas Escuchamos ...que se llama Nética y que hace unos años estuvo yendo a escuelas públicas a invitar a jóvenes para participar en su proyecto Y yo fui uno de los invitados ¿Por qué te gustó? A mí me gusta la robótica porque siento que es algo que puede ser llevado a algo muchísimo más grande y a poder ayudar a las personas ¿Cómo que se puede hacer en la robótica? Hay varias categorías, por ejemplo la mía es de soccer, en el que el objetivo es que para el 2050 hayan robots que jueguen contra humanos Pero hay más categorías como drones que ayudan en desastres, hay robots de rescate exactamente que ayudan como en terremotos y situaciones así a rescatar a personas Si usted quiere ayudar a estos jóvenes, la campaña de voteos será a partir de las 18 horas el martes en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y López Mateos El miércoles en el cruce de las avenidas López Mateos y Mariano Otero Y el jueves en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Mariano Otero también En más información, el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia e Información Pública busca blindar el proceso de elección del nuevo comisionado presidente de este órgano autónomo Contra filtraciones y cuotas de partido Los resultados del examen que se apliquen a los aspirantes se publicará inmediatamente Y aunque no lo marque la convocatoria, se realizará una evaluación del perfil de los 19 candidatos Entre ellos, la actual presidenta, Cintia Cantero A fin de que los diputados tengan más elementos para la elección Así lo explicó Carlos Cerda, presidente de este Consejo Consultivo del organismo del ITEI Hasta aquí la información en este Corte 44 Lo invitamos a que continúe con nosotros en Señal Deportiva